Camarita Viga, ¿cómo estás? Mira, tengo dos unidades, dos, uno, dos. Este es el Jack Sunray, doce pasajeros, once más uno. Estos dos los vendí a un cliente que los adquirió para su empresa, Camarita Viga. Mira, aquí tengo la llave, son cilindrada 1.9. Mira, ¿cachaste cómo se abrió? Este está ideal para el emprendimiento que tiene mi cliente. Estos son comprados, adquiridos para diálisis. Así que a las personas, a las empresas que tienen un emprendimiento como este, un servicio de transporte de pasajeros, viene estupendamente. Ahora me voy a subir, pongo acá, tengo agarra acá, ¿cierto? Y me subo. Tenemos luz de cortesía acá al subir. Camino. Y aquí estoy. Estos vehículos frecuentemente se usan para traslado de pacientes. Camarita Viga. Eso. Aquí yo me siento, ¿cierto? Tenemos luz acá, salidas de aire, tenemos las cortinas. Mi cliente, como va a pasar a trasladar, transportar pasajeros para un tema de salud, le instaló adicional láminas polarizadas para el tema de los pasajeros. Porque los traslados de pasajeros para el área de salud están todo el tiempo trasladando en diferentes horarios. El foco es que el cliente, el pasajero, el paciente se encuentre cómodamente sentado. Lógicamente, todos los asientos son reclinables y tienen su cinturón de seguridad. Yo quedo perfectamente aquí, ¿ven? Y me voy a sentar. Y me quedo aquí. Y tengo mi apoyo a brazos. Y me quedo aquí instalada. Súper cómoda. Camarita, enfoquemos acá. ¿Qué tenemos aquí? Obviamente es un vehículo con seis cambios. Tiene su pantalla touch. Aire condicionado. Video eléctricos delanteros. Cajuela. Ahí arriba en el tablero. Todo perfecto. Camarita. A los clientes que desean incorporar a su flota de transporte, hay más versiones. Está este, que es el de 12 pasajeros. Está el de 14. Está el de 16 y 17. Más la otra línea, que sería la de transporte escolar. Cuando uno ve un vehículo de esta categoría, hay que fijarse siempre en la especia técnica. Porque algunas versiones vienen con un rodado y otros con doble rodado. Camarita amiga, te invito a que bajemos. Eso. Aquí estoy. Con la llavecita. Este es rodado simple. Rodado simple. El de 14 pasajeros es rodado doble. Altura espectacular. Ustedes ya se fijaron. Mi cliente. Adicional. Vidros polarizados. Abrimos. ¡Tatán! Abrimos. Te invito por acá, camarita. Me subo. Este auto, esta unidad, se está equipando con el floteo para hacer la entrega a mi cliente. No ha sido lavado todavía. 1.9 petrolero, dice. Camarita, mira, mostramos el amigo de acá, la pantalla. ¡Tatán! No, sí está bastante bien este vehículo. Acá, se fijan. Acá, la huantera, profunda, amplia. Ahí estamos. Descarguen la fecha técnica, amigos. Porque es vital que ustedes se fijen en los detalles. HP, torque, distancia entre ejes. Terco. Importador. De nuestra marca El Chac. Garantía. De la marca. Ya. Y aquí me quedo yo. Esperando que, si deseas mi asesoría, me contactas. Si deseas cotizar, ingresa a la web. Es vital que cotices. Ahora. Es vital que yo te asesore. Porque asesorar, asesorar es lo importante. Nos vemos. Chao. No, no hay que la corte.